¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Vámonos a Disney, vámonos a ese lugar, el lugar más feliz del mundo. Vámonos, me los voy a llevar de paseo y para que disfruten junto conmigo y mi familia, ¿verdad? De Disney. Voy a estar en Disney, el viejito, y también en California, en Disney California Adventure también. Vamos a ver si vemos el show ese, el de Coco, ahí me los voy a llevar. Así es de que, vámonos chicos. Y miren, ahorita ya voy aquí en camino. Ahí se ve la carretera. Hay mucho tráfico. Ya venimos ahorita que como hora y media más o menos viene manejando mi esposo. Así es de que chicos, vámonos. Miren, el tráfico ya se paró. Si alcanzan a ver ahí, ya se paró todo el tráfico, pero así vamos. Bueno chicos, acompáñenme y vamos a disfrutar este paseo que ya hacía falta. Vámonos. Ya estamos llegando aquí. Esta parte es de Disney y ya está la gente entrando por este lado. Ahí, ahorita acaban de entrar unos autobuses y ya vamos más cerquitas que cuando llegamos. Así es de que, síganme acompañando y vamos para adentro. Gracias. 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 ¿Qué creen chicos? Que resulta que estamos haciendo línea aquí para ver el sobretodo. Y pues resulta que los cancelaron. Acaban de cancelarlo y pues ni modo ahora sí que vámonos al rate de los carps que está súper padrísimo también. Miren, que tristeza porque es un espectáculo bien bonito. Ya había bastante gente aquí como vieron ustedes Pero pues no hay de otra Lo cancelaron porque les falló El audio o algo así Y pues ni modo Vámonos a otro choco, así es Y a los raíces, hay que aprovechar Ahora sí que el resto del día Ni modo Pero está hermosísimo la verdad Y miren, les dejo otra vista ahí Ni modo, yo ya tenía ganas de verlo Era la primera vez que veía este espectáculo Y así es de que pues nos quedamos con las ganas Pero la siguiente vez, les prometo grabarlo Si es que lo tienen ¿Verdad? Vámonos chicos Miren que padrísimo está eso Ahí ya nos hemos subido, está bien padre Se siente bien, bien padre No hagas el resto, pero se siente por favor Entonces ya vamos ahorita para el rayito de los cars Está bien padrísimo esa rayita Y miren aquí Qué padre está decorado aquí Ahí está, miren el rayo El carro, miren ahí está Padrísimo ¿Se los enseño? Miren qué padre está ahí Esta es una de las maravillas de Disney Por eso es el lugar más feliz del mundo chicos Y ando uno bien feliz aquí De verdad que sí Es como el de bufio Es como el de bufio Es como el de bufio Y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está Disney De hecho, esto la tengo Están padrísimas ¡Gracias! Este lo tengo ¡Gracias! 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 ¡Casi ya! ¡Has visto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchasísimas! ¡Me encanta, me encanta! ¿En cambio, qué bonito? Y miren, ¿sí? ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas! Gracias. No hay líneas de ahí. Huele riquísimo. Llegamos al área de los dulces y miren. Súper delicioso. Llegamos al área de los dulces. Mmm. Estos son puestos. De hecho, por aquí, huele riquísimo. Miren nada más. Palomitas. Palomitas, dulce, chocolate. Palomitas. Jack Gallenton. Son galletas de azúcar. Galletas de azúcar de Jack Gallenton. Este es el Oogie Boogie. Oogie Boogie. Palabaza. Sí. Sí. Está padrísimo este. Sosa. Me encanta. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este recorrido a los dulces. Más galletas. Más galletas. Chocolates. Mmm. Dulce. Mucho dulce. Oh, cielos. Oigan. ¿Quién se puede resistir a todo esto? Miren nada más. Miren nada más este que padre está ahí. Ahorita se lo pongo de la parte de afuera. Se lo voy a poner ahorita para que vean qué bonito está. Pues miren, chicos. Como les iba comentando, aquí están las galletas. Es de Rice Krispies y también del Jack Skellington. Ahí están. Si se pueden dar cuenta, ustedes cuestan $5.49 más el tag. Que sería $6 dólares una galleta. Una sola galleta. Miren. Ahí está. Es de azúcar y esta es de Rice Krispies, chicos. Por eso les digo. Ahí en mi canal. Chicos, economicen. Ay, Dios mío. Yo me asusto con los precios. En serio. Como yo hago todo esto, sinceramente sí me asusto. $5.49 cada galletita. Ay, chicos. Mejor vámonos. Miren nada más qué hermoso. Aquí está por la parte de afuera. ¿Cómo les dije? Es de dulces. Está hermosísimo. La casita, miren ahí. Qué hermosa está, ¿verdad? Pues en realidad casi, casi es puro dulce. Puras paletitas. Miren. Está padrísimo. Padrísimo. Inclusive. Álvaro. Sea reamón nolds. Muy rápida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.